¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles, el resplandor de su gloria da testimonio de ello. Cristo con todos sus ángeles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen y más aún, porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, nos encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación, y sirviendo al designio divino de su realización. Es el ángel Gabriel quien anuncia el nacimiento del precursor y también el de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!